Ya estoy harto de la gente Si les acabo el pendejo del que siempre se ha burlado De volada me di cuenta de quien quiere ser mi amigo Por si buscan un centavo, este banco está cerrado Póngase a chambear mi amigo ya que nada es regalado Y si les doy el consejo es porque también me ha costado Este verso lo dedico a los que al igual que a mí Trabajo nos ha costado Y han logrado superarse sin pisar nadie al subir Y esto es ser afortunado No presumas ante el pobre si algún día estuviste abajo Y más primero, seguimos para adelante Puro impactante de Sinaloa Con los dedos de mi mano los tengo muy bien contados Los que nunca se voltearon, eso no los he olvidado Cuando anduve bien tronado y de todo me brindaron En verdad les agradezco por nunca dejarme abajo Es la ley en esta vida, tanto tienes, tanto vales Es un dicho conocido y lo digo en el corrido He pasado tantas cosas pero nunca me he rendido Con la frente siempre en alto sigo firme en mi camino Estos versos los dedico a los que al igual que a mí Trabajo nos ha costado Y han logrado superarse sin pisar nadie al subir Y esto es ser afortunado No presumas ante el pobre si algún día estuviste abajo No presumas ante el pobre si algún día estuviste abajo No presumas ante el pobre si algún día estuviste abajo No presumas ante el pobre si algún día estuviste abajo No presumas ante el pobre si algún día estuviste abajo No presumas ante el pobre si algún día estuviste abajo No presumas ante el pobre si algún día estuviste abajo No presumas ante el pobre si algún día estuviste abajo No presumas ante el pobre si algún día estuviste abajo No presumas ante el pobre si algún día estuviste abajo No presumas ante el pobre si algún día estuviste abajo